Ganado cebú. Se conoce como ganado cebú o ganado cebuino a las razas de ganado vacuno bocíndicus, es decir, las razas de ganado de origen indio-pakistaní. Las razas pertenecientes a esta clasificación de ganado se caracterizan principalmente por la alta resistencia que poseen a climas adversos o trópicos, los cuales cuentan con altas temperaturas y exposición a enfermedades propias de este tipo de ambientes. A continuación, te contaremos todo lo relacionado con el ganado cebú. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son las principales razas cebuinas? El ganado cebuino, pese a ser originario de la región del sur de Asia, en la actualidad se encuentra presente en todo el mundo, pues gracias a su óptima resistencia y fuerte genética, los ganaderos se han interesado por llevar estas razas a aquellas regiones con climas más trópicos, donde se hace un poco más complicado lograr la supervivencia y los buenos niveles de productividad del ganado. Antiguamente habitaban únicamente en países como Indonesia, China, Filipinas, entre otros países asiáticos. Más adelante, gracias al descubrimiento de la resistencia de las razas cebuinas, estas fueron llevadas a países africanos, posteriormente introducidas en el continente oceánico y por último en países de América como Estados Unidos, Brasil, Colombia y otros países de América Latina. ¿Qué es el ganado cebu? El nombre científico del ganado cebu es Bocindicus, el cual es una subespecie del tipo de ganado vacuno o bovino originario de la India. Se cree que el ganado cebu se originó a partir del uro, un mamífero salvaje actualmente extinto que habitaba en terrenos del sur de Asia, específicamente en la India. El ganado cebu es una especie animal, de la clase de los mamíferos perteneciente a la familia de los bovinos, el cual posee una alta capacidad de adaptabilidad a climas difíciles típicos de trópicos bajos y por ello se convierten en animales ideales según la necesidad de cada criador o ganadero. Es por ello que en la actualidad se buscan cruces con razas de ganado cebu que traigan consecuencias óptimas en los niveles de productividad del ato, pues el objetivo del ganadero es que sus reces cuenten con características ideales para la producción de carne o leche respectivamente, sin que el clima delimite esta finalidad. Ceba de ganado cebu Para que la ceba de ganado cebu o el engorde de este tipo de ganado sea productivo, se deben implementar acciones que logren que el proceso se realice de forma rápida, eficiente y que deje considerables ganancias al ganadero. Este proceso consiste en adquirir terneros ya destetados y empezar el proceso de alimentación adecuado el cual conste de forraje de calidad, agua e incluso algunos suplementos que incrementen rápidamente su peso. Es decir, la finalidad será que el animal alcance al menos los 480 kilogramos para poder ser sacrificado. Actualmente existen diferentes métodos para realizar la ceba del ganado, los cuales están encaminados a lograr la producción de carne natural sin afectar las condiciones del ganado, la utilización de químicos o la alteración del medio ambiente. Características del ganado cebu El ganado cebu posee características físicas especiales que lo hacen resistente a los climas adversos. Además de contar con un físico especial que se diferencia a la vista del ganado de clasificación Bostaurus, también poseen varias diferencias a nivel interno. El ganado cebuino se caracteriza principalmente por la presencia de una jiba, músculo adiposo, en su lomo, por la presencia de cuernos cortos y por tener un pelaje corto y fino que favorece la adaptabilidad a climas de trópico bajo. Las razas que pertenecen a esta clasificación bovina son consideradas poco productivas en términos de leche y carne, sin embargo, su mayor ventaja es su capacidad de adaptación a climas extremos. Las razas cebuinas poseen las siguientes características. Capacidad de supervivencia y adaptación Resistentes a enfermedades, parásitos e insectos Poseen un metabolismo más bajo Excretan con poca agua, lo cual favorece la resistencia en periodos de sequía. Los cebúes requieren menos cantidad de alimento para vivir, manteniendo su productividad. Poseen glándulas productoras de secreciones con grasa Orejas caídas y largas Arrugas o pliegues presentes en la papada Cuerpo voluminoso que posee poca cantidad de grasa Son reces bastante nerviosas El ganado cebú es usado principalmente en clima de trópico bajo Las altas temperaturas, los veranos intensos, los periodos de sequía y la calidad media del forraje son las principales causas por las cuales los ganaderos se han interesado en criar razas cebuinas que cuenten con la capacidad de adaptarse a estas condiciones pues para que haya rentabilidad con el ganado lo primero que se debe conseguir es la adaptabilidad al ambiente la supervivencia y el mantenimiento del rendimiento y la productividad Las razas cebuinas son criadas por el sector ganadero para conseguir rendimientos dependiendo de las cualidades productivas de cada raza Es decir, razas cebuinas de carne, leche o doble propósito Las razas cebuinas de carne son aquellas razas de ganado vacuno que son criadas principalmente para lograr la rentabilidad en el sector cárnico Entre las razas cebuina de carne podemos mencionar el Brahman el cual es de rápido crecimiento muscular y de un instinto maternal fuerte Los toros Brahman son más fértiles en climas de trópico bajo Es una raza muy longeva y de temperamento dócil También está la raza Nelore, los cuales poseen un gran desarrollo muscular y de buen desarrollo corporal Tienen los cuernos más pequeños de las razas cebuinas Son productores de carne sabrosa debido a que la grasa se encuentra mezclada en el tejido muscular Por otro lado, están las razas cebuinas lecheras, que son las razas de ganado vacuno que poseen un alto potencial en la producción lechera Dentro de las razas cebuinas lecheras, podemos mencionar la raza Gir La cual es de tamaño medio con constitución robusta y una excelente habilidad para reproducirse eficientemente en el trópico bajo Lo cual le permite producir de 9 a 12 litros de leche diarios Y por último, están las razas cebuinas de doble propósito Al mencionar que una raza de ganado vacuno es de doble propósito Se está haciendo referencia a que son reses criadas para la producción tanto de carne como de leche Pues poseen cualidades especiales en ambos aspectos La raza Gucera, se consideran ideal para cualquier cruce y la finalidad de su crianza es la producción de carne y leche Son de talla grande, nobles y dóciles que poseen los cuernos más altos de las razas cebu Es la única raza versátil de doble propósito Esperamos que después de haber visto este video, hayas aprendido todo lo relacionado con el ganado cebu y cuáles son las principales razas cebuinas Si quedaron cautivados por las características únicas de las razas cebuinas, les invito a unirse a nuestra comunidad ganadera Suscríbete para explorar más a fondo el asombroso universo del ganado, descubriendo nuevas razas e historias emocionantes Suscríbete para explorar más a fondo el asombroso universo del ganado, descubriendo nuevas razas cebuinas